Y que retúmbese todos los noches mis buitres Como has estado he velado Supe que te habías sentado En una silla de ruedas A causa de unos balazos Y que estuviste sin tomar Según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto Dirán que estoy sorprendido No comparto tu tristeza Y tú sabes los motivos Tenía pensado matarte Pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿Por qué fuiste espistolero? Aquel poder implacable Aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste Decías que eras el primero Y ahí quedó compa comander Jálese con la bandona Cero miedo mi compa Mire señor comandante Agradezco su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozarlo a tiro Y ese valor del que me habla Sabe que aún lo conservo Y las grandes amistades Me mandaron pistoleros Pa' que corte la cabeza Pa' que me la haga de pedro Debajo de este sarape Que miras aquí en mis piernas Traigo la misma pistola Que era aquella balacera Tanté con toda su gente Nos hicimos que corriera Con esta misma pistola Voy a mandarlo al infierno Y era bien que yo me muera Yo quiero volver a verlo Porque aún mismo en el infierno Lo vuelvo a matar de nuevo Y esto fue algo exclusivo De Twins Enterprises De Culiacán, Sinaloa